Bueno, arrancamos otro video. Hoy tenemos J-League Winning Eleven 2001. Vamos a jugar la Yamazaki Nabisco Cup. Vamos a ver, vivo acá. Donde está fullscreen acá. Bueno, Yamazaki Nabisco Cup, la única copa que nos queda pendiente aparte de ganar la liga. Y la copa especial que tenga el final para terminar el juego. J-League Winning 이름, Niseiichi. Oh, my. Niseiichi. 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 Vamos a ver. Esto es otra yunan normal. Esta copa es y vuelta y la final Es a partido único Vamos allá ¡Oh! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3-0, 3-2 de atrás, no ahora. Siguiente ronda, vamos, carajo. Ok, con Shefty United. Un mosquito que me está volviendo, loco, de que arranque el video. Un mosquito que me está volviendo. 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 1, 2 Cienta Cienta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y por qué no plus estáé loco! ¡ limiting la máquina que tenemos! ¡Un alarte de ser maravilloso! ¡No! ¡ people who spent teniendo pit risks para obtener algún wiki ¡ life!! ¡Ock! ¡Oribe! ¡Sus! ¡Nada que saca! ¡Uker! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien piscicada, bien piscicada Bien piscicada, bien piscicada Tendrados los pellizcadores Bien piscicada ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suito! ¡Tacarada! ¡No! ¡Car side! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me atrabamos justito Ah, vamos a... El asedio, el asedio Ah, se me paro justo adelante Ah, ha, ha Ah, vale Ah, se me paro justo 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 Ah... 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Uhhh Bueno, a la final che, vamos Ok, ganar o ganar ¿Gané? Tres a cero, de este cinco hacia la Liga Bien, por favor Pedro Nord me he gastado todos los goles que me caen para la final ¿Siguieron esta racha valedora? O sea, y no entiendo. Es la ropa esta ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ...20分経過しました ...Coga... ...ahhh... ...ahhh... ...Sakaya... ...Nia... ...ahhh... ...Pero se me mete delante de mi propio jugador... ...con mucha detención, no se puede creer... ...Nunca me paso eso en este juego... ...Atama de Tunaide... ...ahhh... 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 ...Oomori... ...Hukunishi... ...1... ...2... ...ahhh... ...que te la saque el doctor, Narasaki... ...Gol! 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 ¡Gol! ...Gol! 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 La potencia y el lugar justo, vea. No se sabe si esta adentro, vea, esta muy ala, pero... DRIBBLE Si DRIBBLE AY, SAFASTE LA FINAL EN TINARASA AQUI Serio Es la que saco al final Vamos, 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 estamos yendo mas, estamos yendo mas, eh DRIBBLE 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Campeón, 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 campeón. La gané, la gané, la gané. Vamos, carajo. Campeón de la Yamazaki Nabisco Cup. Al lugar del torneo, Takahara con 12 goles. Stojkovic, segundo del Navaya Grand, pues nada, dejamos meter un gol. Tercero, Michi, que fue del Jeff Knight, que fue el que dio el descuento en el segundo partido. Cuarto, cuatro jugadores, entre ellos con la caída. Un turno de campistas, Díaz Andrés. Seguimos varios colombianos. Un turno de resistencias, un turno de caída con 6 lidera. Un turno de repito con 8, Interja, un tres, el fujito de 10. Vamos. ¡Avaz! 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 nos queda solo ganar la liga y la copa especial voy a desalbar un archivo vamos a apreciar la copa esta la llamasa viene a ver su carro y verá si señor, vallelica la conseguimos muchachos, si señor excelente, bueno fin del video, espero que les haya gustado ahí y nos vemos en el próximo video o stream recuerden que en este juego nos queda la liga y la copa especial eso lo vamos a tener en varios videos grabados también seguro lo hagan dos o tres partes así que nada, espero que también los disfrutan les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video o stream chau 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 chau